Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un sábado lluvioso para la gente. Es una alegría. Bueno, estamos aquí para celebrar un momento de organización ciudadana colectiva. En el día a día estamos en un montón de luchas, cada una, en muchas trincheras, desgraciadamente, que hay que cumplir. En estos tiempos donde en este país se vulneran los derechos humanos sistemáticamente. Pero es una alegría el hecho de encontrar momentos donde juntarnos, donde articularnos, como fue, por ejemplo, el 15M, donde salimos cientos de miles a la calle y vimos que no estábamos solas y que somos muchos más de los que nos querían hacer creer a través de los medios de comunicación. Y las marchas es una ocasión donde juntarnos, ¿no? Y no juntarnos por juntarnos, sino juntarnos para decir vamos a más, vamos a más, nos vamos a rendir y vamos a conquistar nuestros derechos y vamos a conquistar una democracia real que hoy está absolutamente secuestrada en nuestro país. Más que explicaros exactamente, bueno, la lucha de la paz, afortunadamente, pues cinco años después de que empezáramos, es bastante conocida ya, y el problema de la vivienda también. Entonces, más que extender el problema de la vivienda, quisiera hacer una intervención a partir de la exigencia colectiva de las plataformas de la Igoteca y de la Lucha por el Derecho a la Vivienda, de temas que en realidad considero que son más amplios, ¿no? Que un poco sobre todo creo que estamos todas y todos aquí, ¿no? Y porque también la mayoría de las plataformas van a participar, de una manera u otra, en las manchas del 22 de marzo. Sabéis, ¿no? A partir de la Lucha por el Derecho a la Vivienda es uno de los temas donde se ha visto clarísimamente por qué es tan cierto lo que evitamos en las plazas de que esto no es una crisis, es una estafa. El tema de la vivienda se ha visto clarísimo, como se bujó a la población, a las bibliotecas, con desinformación, con engaño, con cláusulas abusivas, sin explicar que la gente no se lo podía perder en su casa, es lo que hace con una deuda de por vida. Entonces, y además eso se hizo, como se ha visto antes, con las imágenes de Zapatero, de los gobiernos del PP y del PSOE, que explícitamente engañaron a la población, que dijeron que este era el mejor de los sistemas, donde todo el público iba a seguir ganando, que a Vivienda era la mejor de las inversiones y la más segura. Se dio incentivos muy agresivos para que la gente se hipotecara. Y cuando todo esto se ató por los aires, no solo se rescató a los responsables de esta banca, sino que encima la presión oficial pretende culpabilizar y avergonzar a las víctimas, que es el colmo de los colmos. Entonces, cuando estalla esta estafa llamada crisis, encima tenemos que escuchar desde los locales de poder económico, mediático, político, que los culpables somos nosotras y nosotros, que hemos queir de hoy por encima de nuestras posibilidades, que en España hay políticos corruptos porque todos somos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue el inicio de la crisis, que ha sido un momento de una dureza tremenda. Ahí es donde empezamos con las plataformas afectadas por la hipoteca. Y nos dimos cuenta que una de las cosas que más necesitábamos antes de enfrentarnos a los barcos, antes de enfrentarnos a los políticos corruptos, era enfrentarnos a nuestro propio bien, a nuestra soledad, a nuestra impotencia. Que pasé el conflicto con las cámaras. ¿Todo bien? Pues decía, ¿no?, que tenemos que enfrentarnos a nuestra propia soledad y a nuestro propio miedo. Que donde el poder quizás nos ha hecho más daño, es que durante muchos años nos ha convencido o ha buscado la complicidad y el consejo social que es la mejor de los números posibles, mercantilizando derechos básicos como la vivienda, como la sanidad, como la educación, con un sistema de valores individualista, consumista, competitivo en lugar de cooperativo. Entonces, cuando todo esto se ha dado por los aires y empezó la crisis, resulta que no teníamos herramientas para hacer frente a la situación. Éramos una ciudadanía muy desorganizada, muy atomizada. Y claro, cuando a ti te está dando por los aires, te quedas sin empleo, no sabes cobrar de comer a tu familia, el Estado te dice que es culpa tuya, encima te pueden desahuciar porque no puedes bajar la hipoteca o la alquiler, en el caso de la hipoteca, encima te puedes quedar con una vida de por vida y te condenan a ser moroso y a muerte económica y a la exclusión social de por vida. Pero si estás solo cuando te pasa todo eso, o sola, se te cae literalmente el mundo encima. Es una obliguita frente a una concentración de poder no orden, todos hoy sabemos que el poder económico tiene tentáculos en el poder político, en el poder pediático, en el poder judicial también. Entonces, creía ese monstruo de poder concentrado, nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas, que podemos hacer por donde empezamos. Y con eso ha jugado muchísimo el poder, con que estemos solos y con asustarnos y hacernos creer que efectivamente las cosas son así y no pueden ser del tamaño. Una cosa que también creo que es muy importante es que me damos todos claro, que creo que a veces es más así, que en realidad, afectados y afectadas, que los somos todos y todas. Nosotros llamamos plataforma de afectados por la hipoteca, pero siempre le decimos que afectados y afectadas los somos todos y todas. O sea, la crisis, la estafa hipotecaria, la estafa de los bancos, no solo afecta a quien ha firmado la hipoteca o a quien le han colocado preferentes, sino que el rescate a la banca por su mala gestión significa el dinero de la economía entera, significan millones de personas con desempleo y sin prestaciones, recordes en sanidad, en educación, por lo tanto, afectados y afectadas, hay que tenerlo claro que somos todos y todas. Y además, lo peor todavía puede estar por venir si no nos movilizamos. Es decir, quien ha empezado esta estafa y la sigue interpretando hoy en día, quien concentra todo el poder, pretende concentrar cada vez más poder a costa de empobrecer aún más a la población. Hay que tener muy claro que de esta estafa llamada crisis no vamos a volver a constar con los antes. Quien ha interpretado esto, su intención, es que vayamos a mucho peor, que vayamos a una versión contemporánea de la escaritud, de feudalismo, donde hay unos pocos señores feudales que concentren toda la riqueza, y haya una mayoría de la población absolutamente escarizada. Porque incluso, aunque se genere empleo, con las reformas laborales y el empleo que se pueda generar con las políticas actuales, hay gente que ni siquiera teniendo dos, ni incluso tres trabajos, llega a finales de mes. Porque estamos hablando de trabajo asunto, de trabajo esclavo, absolutamente donde se han perdido ya la mayoría de las conquistas laborales. Entonces, sus intenciones están claras, no se van a quedar aquí y quien tiene el poder va a hacer todo lo posible por concentrar aún más poder, aunque eso suponga el sufrimiento e incluso la vida de miles de personas. Pero hay otro final posible, que es que de esta estafa llamada crisis vayamos a mejor, que le demos la vuelta, que conquistemos la democracia, que conquistemos los derechos y que les echésemos, que les echésemos el poder. Entonces, eso es posible, eso es lo que también es posible. Pero es posible si nos ponemos ahí. Desde luego, no va a caer del cielo, los derechos nunca han caído del cielo, siempre han sido conquistas, eso lo hemos aprendido de nuestros, de todos los que les nos han precedido en la historia de la humanidad. Y para ello ha caído mucho mucho, y habrán momentos de la dureza. Y sois conscientes de que esta base es una notariedadura que va para largo, que no es cuestión de dos días. Que no hay que acumular fuerzas, que hay que mejorar nuestras formas organizativas, formas organizativas que sean horizontales, cooperativas, que tienen un poder jerárquico y autoritario. Hay que hacer formas organizativas fuertes, esas redes de soberanía que da muy un poco, que son más mensajes que nunca. Antes de entrar hoy aquí a la charla, hemos hecho una rueda de prensa con vecinas y vecinos, con las PANs, con la Sociedad de Vivienda de Madrid, para denunciar la guerra sin balas que se ha declarado contra la población por parte del gobierno. Que no solo somos el país de Europa que más desahucia, que más viviendas vacías a Cimona, única y exclusivamente por motivos especulativos, sino que encima estamos viendo como nuestros gobiernos están incumpliendo sistemáticamente sus propias reglas, están violando la Constitución, están violando los tratados internacionales que han firmado, están violando los derechos humanos, están utilizando nuestro dinero y nuestros recursos para rescatar los responsables y para hacerles el trabajo sucio. Se pagan a génerales de activisturbios que se hacen contra la población indigencia, contra la población más vulnerable que va a perder todo, como es en el caso de Antonio, en ese desahucio terrible que se produjo a finales de deno, donde no solo se perpetró el desahucio pagado por nuestros impuestos, no solo que el gobierno de Madrid no garantizó el realojo al vecino, que además es un enfermo crónico y muy vulnerable, y nosotros no garantizó el realojo como el cambio debería hacer por los compromisos de la propia Administración Pública, sino que encima ya detuvo a la propia presión de social. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué más nos van a hacer? ¿Qué es lo siguiente? Matarnos directamente. Entonces, sigue ahí que tan claro, como decía antes, que sus instituciones están claras y que van a ir a más y que la presión aumenta. Ahí está también el proyecto de ley de inseguridad ciudadana, que pretende acabar de criminalizar y de reclinir las protestas que están teniendo cada vez más éxito, que nos permitieron a la ciudadanía parar de saudios, esforzar los bancos a negociar. Como que además, en muchas ocasiones, los jueces no están dando la razón, se están inventando leyes para incluso saltarse a los jueces. Entonces, frente a esa guerra de las sedes económicas y políticas contra la población, desde luego lo que no podemos hacer es refletirnos, porque hoy quedarse en casa es lo más peligroso que podemos hacer. Es verdad que pueden haber momentos en muchas culestas, es verdad que hay momentos en que podemos asustarnos porque ven a esos disturbios armados de pieza, cabeza, como si fueran, provocados, desde luego queda miedo, o asusta cualquier persona normal y razonable, nos da miedo, a mí te da miedo. Pero no podemos dejarnos asustar, no podemos dejarnos asustar, porque si no, va a ir al peón. Y en realidad hay una buena noticia, es que nosotros somos mayoría, somos una inmensa mayoría. Lo que ocurre es que después de décadas de consumismo, de sociedad individualista y competitiva, nos han pillado un poco desorganizados y desorganizadas. Entonces, es momento de organizarnos, como decía antes, fuerte de mente. No quiero agarrar, me da sus disculpas, porque no me puede quedar todo el acto. Tengo un niño pequeño y es carnaval, y quiero celebrarlo con mi niño de Barcelona, entonces no me puede quedar todo el acto, porque me tendré que regresar. Pero sí, sí, antes de terminar, la palabra a las compañías, que por cierto es una enorme energía que diría, es dar en una mesa de mujeres, esto la vez para más y la vez para más. Gracias. Las personas que normalmente son excluidas, son las mujeres, y también las personas migrantes, que son las plataformas afectadas por la hipoteca, se ve clarísimo. Hay muchísimas mujeres haciendo todo tipo de errores y de responsabilidades, interlocutando con la Administración, organizando acciones de desobediencia civil, ocupando barcos, y también de personas migrantes, que todo por todo, con personas autóctonas, se están enfrentando a los auténticos criminales. Entonces, estamos también desmontando el racismo institucional desde esos espacios de horizontalidad y de cooperación. Y se ve que cuando efectivamente generamos formas organizativas diferentes a las del poder, entonces, no hace falta hacer políticas de igualdad, porque entonces, nosotras mismas ya tomamos la voz y ocupamos los pasiones que queremos ocupar. Y hay que potenciar ese tipo de espacios. Decía que hay una noticia, que es que somos mayoría, pero al mismo tiempo que nos falta todavía más organización. Otro tipo de organización no vertica no teárquica, pero nos falta organización. Yo creo que las manchas es un buen momento, es una buena ocasión de unión y acumulación de fuerzas y de servicios juntos y juntas a la calle, pero es un momento más donde esa acumulación luego se tiene que trasladar, ¿no?, a formas de acción también cada vez más complejas. Esas son las plataformas, lo hemos visto, como la lucha, es una que es larga, hay que utilizar distintos niveles de incidencia y elección. No, no podemos simplemente de alguna manera conformarnos con manifestaciones grandes. Eso hoy no es suficiente. Eso hoy aquí tiene el poder de abrir las líneas guías. Entonces, hay que hacer estrategias más complejas con objetivos de formación a la calle. Mientras que las están creciendo, lo que hemos hecho es utilizar todas las vías posibles, porque sabéis que somos un movimiento independiente, apartidista, gratuito, horizontal asambleario, y, pero más allá de esos mínimos, como estrategia, hemos decidido agotar todas las vías posibles, todas las vías pacíficas. Hemos interpelado los datos y hemos mejorado nuestra capacidad de negociación con ellos a base de mucha movilización de acciones de presión. Hemos ido perfeccionando nuestras formas de negociación creando grupos de negociaciones colectivas. Hemos interpelado a todos los líderes de la administración, municipal, autonómica y estatal, para que hayan lo que podrían hacer y que vean que el abierto de la ciudadanía está ahí exigiendo que respondan a las necesidades de la ciudadanía y no a los del poder económico y especulativo. Hemos utilizado también la guía judicial, hemos interpelado a los jueces para que hagan justicia a pesar de que las leyes hoy sean mayoritariamente injustas. Hemos utilizado también los tribunales internacionales de derechos humanos para denunciar que se están vulnerando los derechos humanos y hemos llevado un conflicto a nivel internacional. Pero cuando todo eso ha fracasado, hemos dicho también que no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando las administraciones no responden a las demandas que hagan. Porque literalmente hoy hay vidas en juego. Porque hay vidas en juego no solo es legítimo, no solo es que tenemos derechos, es que tenemos el deber, la obligación moral para podernos mirar al espejo como sociedad, para poder mirar con alegría a nuestros hijos y explicarles que estamos peleando por un futuro mejor, tenemos la obligación de desobedecer masivamente las leyes injustas. Son tiempos de desobediencia civil. Como decía, son tiempos de empoderamiento, son tiempos de organización social o bifundal desde la base, son tiempos de construir también pequeñas alternativas para que puedan haber un día grandes alternativas, es decir, tenemos que ser ambiciosas pero no maximalistas. Si esperamos a que cambie todo para que cambie el mundo nos vamos a frustrar. Hay que demostrar en la vida cotidiana que podemos empezar a vivir de otra manera, en la paz no solo defendemos el derecho a la vivienda, sino que generamos espacios de comunidad donde damos una respuesta distinta a ese modelo individualista y competitivo. Y realizamos redes de apoyo que ya no solo nos sirven para dar respuesta al tema de la vivienda sino también a problemas de alimentación, de cuidados, de efectos, de sanidad, etc. Estas pequeñas alternativas en realidad son muchas más las que nos enseñan los grandes medios de comunicación. Afortunadamente el mundo que queremos ya está aquí entre nosotros y nosotras y está empujando por existir. Tenemos muchas pequeñas alternativas como las finanzas éticas frente a la banca especulativa, como la economía social y cooperativa, las empresas que se están creando desde la base que no persiguen la especulación y el lucro a través del beneficio como única lógica sino que reparten los beneficios para generar más riqueza colectiva y para defender lo común, las formas de alimentación sobre la línea alimentaria, de consumo ecológico y de proximidad. Es decir, en muchos temas se están generando esas pequeñas alternativas que nos permiten descubrar que algún día pueda haber ese gran mundo, ese otro mundo posible y tan necesario. Entonces, en modernidad con organización social pequeñas alternativas cotidianas que nos hacen divulgar que ese mundo mejor posible es necesario. Acabar con la impunidad, por supuesto, para que estén compañeras de juicio y castigo hay que denunciar, hay que procesar a los grupales porque mientras haya impunidad en este país jamás habrá democracia y mientras no se presenta a los grupales y mientras no se presenta a los grupales y mientras no se presenta a los grupales también hay que acabar con la impunidad en el día a día general. Tiene que haber un estrache general para que los corruptos no puedan jugarse con la impunidad, que no puedan salir a la calle sin sentir vergüenza, que se les señale socialmente y que sepan que no nos representan. Por lo tanto, acabar con la impunidad por la bien judicial pero también por el estrache social. Eso debería decir y generalizada no sólo para discutir las leyes injustas, no sólo para hacer visible el conflicto y para decir que no vamos a obedecer las leyes injustas, sino también como mecanismo efectivo de autolocerra de nuestros derechos. Como decía antes, hay que ir a ser un juego. Entonces, no podemos esperar que unas administraciones que hoy están secuestradas por los medios económicos respondan a la vida y las necesidades de las personas. Entonces, hay que actuar. Hay que actuar, por ejemplo, en el tema de la vivienda, lo hemos visto clarísimo. Somos el país de Europa con más vivienda vacía al mismo tiempo en que más desahucia y por lo tanto, las viviendas están ahí. Se trata de darle la función social que dice la Constitución y los tratados internacionales que la vivienda debe cumplir. Y si ellos lo más facilitan, la recuperaremos nosotros como ya estamos haciendo, por ejemplo, con la obra social. que hemos reiterado que hemos reiterado que hemos reiterado una creación de edificios, hemos realojado a más de mil personas por un campo que se está en el Estado. Estamos ya demostrando que sí se puede dar la función social a la vivienda y realojar a las personas y forzar a los bancos a negociar el alquiler social. Pero igual que nosotros hemos reiterado la desobediencia civil para tutelar nuestros derechos, evitando desahucios o realojando a las personas a través de la obra social, la desobediencia civil es un mecanismo de autolutura de derechos absolutamente extensible y replicable. Es decir, también la sanidad donde, por cierto, felicidades Madrid y muchas gracias por la victoria de la María de la Nación. ¡Gracias! 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 Bueno, tercibio ya, tercibio ya. Decía que la desobediencia que además de que las pequeñas grandes victorias se están multiplicando y se están demostrando que si no lo repetimos podemos ganar y podemos defendernos. Pero además decía la desobediencia civil es extensible, lo que no podemos permitir es que nos roguen las viviendas que además se han pagado con el empresario y la banca sobradamente, no podemos permitir tampoco que nos roguen nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras universidades son nuestros, los hemos pagado, los necesitamos más que nunca y por lo tanto, frente a la lógica, a las políticas del expolio a través de la privatización, ocupemos nuestros hospitales, ocupemos nuestras universidades y no dejemos que nos roguen, que tengan claro los especuladores, que por mucho que intenten privatizar, no nos vamos a dejar volar, por lo tanto, desobediencia a los ciudadanos ¡Un desayuno! ¡Un desayuno! ¡Un desayuno! ¡Un desayuno! ¡Un desayuno! ¡A las dos ciudadanos! ¡A las dos ¡Un desayuno! 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 ¡Un desayuno sufrimiento de la gente y que ya no intentan ni siquiera disfrazar de demócratas. Están utilizando el poder para acusar de él y para concentrar aún mayor riqueza a costa del sufrimiento de la gente. Entonces, frente a ese poder dictatorial, porque ya no podemos hablar de democracia en este país, que hace y deshace las leyes a conveniencia, está claro que las estrategias de democracia no son suficientes y hay que plantearse también formas de regeneración democrática. Hay que echarnos del poder, hay que echarnos porque están bloqueando cualquier posibilidad de cambio. Bueno, hablamos de estrategias de regeneración democrática, hay quienes le llaman porque somos constituyente, hay quienes necesitan recuperar la política, hay distintas estrategias para ello, pero en cualquier caso es evidente que hace falta de estrategias para echarnos del poder y para demostrar que la política se puede hacer de otra manera, que se puede hacer desde abajo, que se puede hacer realmente defendiendo los intereses de todos y todas nosotros. Para terminar, quiero hacer un llamado a que no nos olvidamos, que es lo más importante, hay ideas públicas, hay ideas muy difíciles en las peleas cotidianas, tanto individuales como colectivas. No nos han enseñado a ser valientes, no nos han enseñado a ser solidarias, no nos han enseñado en todos estos años del neoliberalismo feroz, no nos han enseñado a organizarnos de otra manera, pero estamos demostrando que se puede, lo estamos haciendo imposible. Necesitamos crear todo tipo de referentes a los que nos están enseñando desde los lugares de representación política, económica, desde los medios de comunicación constantemente de manera subliminal, nos están enseñando una sociedad, pues eso, competitiva, egoísta, nos está dando el mensaje de que ser humano es un ser egoísta, profundamente malo, corrupto, por naturaleza. Y eso siempre hay que preguntarle, ¿a quién le interesa que estemos deprimidos? ¿A quién le interesa que pensemos que somos todos malos y hay que desconfiarte en vecinos? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa que estemos todo el día desconfiando en nuestros vecinos y vecinas? Eso es lo que hay que preguntar. En todos nuestros espacios de vida cotidiana, en la escala de vecinos, en el hábito profesional, en los espacios colectivos, incluso en los espacios más lúdicos, hay que tejer redes de socialidad, tenemos que comunicar entre nosotros, tenemos que empezar a crear esa nueva cultura de la cooperación, del apoyo mutuo, de la solidaridad, que es nuestra única verdadera esperanza. Están en nuestras manos, están en nuestras manos, en una energía, así es lo que hay que hacer. Muchísimas gracias a todos y a todas que nos hicieron siempre, siempre, siempre. Gracias. 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 Gracias.